Hola a todos, bienvenidos unidos al canal Yo soy Juli Iberia para los que no me conocen Y en el video de hoy vamos a estar haciendo algo que no hacemos hace bastante tiempo En el video de hoy sigo afónica pero ya recuperé un poquitito la voz Y les vengo a traer el tag de las 20 canciones Que es un tag que me pidieron horrores Tanto mis amigos como ustedes Que me preguntaron que qué canciones escucho, que qué música escucho Así que por eso decidí hacerles este tag el día de hoy También porque siento que es un tag que no requiere que hable mucho Si no, no, no les voy a estar cantando, está bien, no debería cantarles Con la voz así, no puedo Así que bueno, sin más charla, por favor vamos a cuidar mi voz Y vamos a arrancar con el tag de las 20 canciones Yo busqué las preguntitas en internet porque la verdad no tenía ni idea de dónde sacarlas Así que la pregunta número 1 dice ¿Cuál es tu canción favorita? Bueno, mi canción favorita ahora del momento que digamos Estoy como digamos obsesionada en particular Con el cantante de esta canción que es Shawn Mendes Y la canción en particular con la que me obsesioné La tengo en el buscador guardada Es Show You La siguiente canción de este tag dice Canción que odies Y la verdad me puse a pensar y no odio ninguna canción en particular Si me pasa de que me engancho con alguna canción Y la escucho tanto, tanto a lo que nos pasa a todos Pues como que me termino aburriendo o cansando Y es esta canción de Lazy Song de Bruno Mars Igual siento que el video, o sea cuando no la escucho por mucho tiempo Siento que me vuelve a gustar Pero La siguiente canción dice Canción que te pone triste La verdad ahora no se me viene ninguna a la cabeza Que sea una canción así que me ponga triste Puede ser alguna de Ed Sheeran Que no sé, me ponen las que son así Como thinking out loud Que si bien es linda la canción Como que al tener esa melodía Y no sé, supongo que algún recuerdo o algo con la canción Me haga, me haga poner un poco más sentimental Es la palabra, no triste La siguiente canción dice La siguiente pregunta dice Canción que te recuerda a alguien Canción que me recuerda a alguien Y es que esta también está difícil Porque yo suelo identificar las canciones Con las personas muy seguido Pero esta canción me hace acordar de mi novio Pero no por la letra Sino porque cuando Varias veces Nosotros solemos ir mucho al cine Y les he dado la historia bastante rápida Solemos ir mucho al cine Y nada En el auto cuando salió esta canción La escuchábamos y la escuchábamos Y no sé por qué me voy a acordar a mi novio Pero creo que no tiene nada que ver con él La siguiente pregunta dice Canción que te ponga feliz Bueno Había muchísimas canciones así Como que me ponen de buen humor Me dan ganas de hacer ejercicio Y demás Pero siento que esta canción Cuando la escucho Y ustedes no se van a imaginar Que yo puedo llegar a escuchar Este tipo de canciones Pero es obviamente una canción Que es eso viral Y entre que me la mostraron mis amigas Y capaz la escuché en algún momento Feliz Digamos como que te tiendes A subir al autoestima Es como canción de De feliz La siguiente pregunta dice Canción que te recuerde a un momento específico Bueno esto es igual La verdad no tengo una canción Que me recuerde a un momento específico De algo Pongo a indagar en mi memoria Y siento que la canción Turn Down For What Que supongo que todos la conocen Me hace acordar muchísimo A mi amiga Chin Makeup Y al club Media Fest Pero no sé si eso cuenta Traigo muchísimo Y yo todo el tiempo ponía esta canción Y me hace acordar nada De ese momento que Ese momento La siguiente pregunta dice Canción cuya letra Te sabes perfectamente Bueno esta sin duda Perfectamente Se llama Perfect Y hace One Day Reaction Porque no me pregunten Porque apenas salió Esta canción Déjenme que la busco Apenas salió esta canción Me obsesioné Y me la aprendí No les Si no les miento La segunda o la tercera vez Que la escuché Estaba tan enamorada De esta canción Que me la aprendí De memoria Bueno la pregunta número 8 Dice Canción que te haga bailar al momento Siento que esta también va Con la canción Que me pone feliz Pero si no es esa También tengo otra Que es la que uso últimamente Para hacer ejercicio Y también como que Termino bailando Ustedes como ya saben A mi me encanta Todo a bailar Actuar, cantar Entonces bailo muchísimo Yo en mi día a día Y esta canción Digamos que apenas Escucho el primer sonido Me dan ganas de mover el esqueleto La siguiente pregunta Esa canción Que te ayude a dormir Bueno les voy a contar una historia A mi novio y a mi Nos gusta muchísimo Poner en Youtube Videos de relajación Para dormir Que tienen como sonido Que tienen como sonido de lluvia O de cosas así Pruebenlo si no lo hicieron alguna vez Porque es super gracioso Y divertido Así que sería algo como eso Como el sonido de la lluvia O pajaritos O una cosa así La pregunta número 10 Dice Canción que te guste en secreto Bueno, acá se me van a reír todos No es que me guste en secreto Ni que lo oculto Ni nada Pero supongo que nadie se imaginaría Que a mi este tipo de canciones Me gustan Ok, no es que me gustan Sino que cuando la escucho Me pone de buen humor O no me molesta escucharla Con algún primito O algo chiquito que tenga Para los que no conocen Este topa Ok, canción que te identifique A ver, tendría que pensar mucho Una canción que me identifique a mi Y por qué Esta está difícil Hubo una época que esta canción Me gustaba mucho Y sentía como que Me sentía muy identificada Pero siento que la letra Realmente es algo Que todos deberíamos tener en cuenta Y es muy muy linda El mensaje que trae Así que podríamos decir Que me identifica Canción que antes te encantaba Y ahora detestas Bueno, como por ejemplo La de Bruno Mars De Lizzy Song Es una canción que me encantaba La escucho un montón Y me terminó aburriendo Canción de tu disco favorito Bueno, yo lo mismo No tengo discos favoritos Sino artistas favoritos Y por ejemplo Por momentos Como me pasa ahora Con Shawn Mendes Que no sé por qué Estoy súper obsesionada Y me encantan sus canciones Así que si tuviera que elegir Una canción de él Sería por ejemplo También esta Que me gusta muchísimo Canción que sepas tocar Con un instrumento Bueno, acá en Argentina No sé si es así En todos los países Pero nos enseñan A usar la flauta Y nos enseñan A tocar el himno De la alegría Bueno, antes la sabía tocar mejor Se los prometo La pregunta número 15 Dice Canción que has cantado en público O te gustaría cantar en público Bueno Y cantaría cantar en público Muchísimas canciones Así como inspiradoras Pero también me gustaría cantar Algo así bien Como comedia musical No sé Algo así Que tenga mucho sketch Mucho baile Me gusta muchísimo El estilo que tienen Como ya saben Disney Channel Y sus formas De armar las coreografías Su forma de transmitir Esa energía Que yo les quiero transmitir a ustedes Así que no sé Siento que Una canción que sea bien inspiradora Me gustaría que si canto una canción Sea una canción Que yo haya creado O que haya sido creada para mí Así que la verdad No sabría decirles una en particular Canción que te guste para conducir Bueno, yo la verdad Todavía no sé manejar Pero siento que Si fuera a manejar Me gustaría escuchar Una canción así como Bien fiesta La siguiente pregunta dice Canción de tu infancia A ver Una canción de mi infancia Yo cuando era chica Miraba muchísimo The Powerpuff Girls O sea Las chicas superpoderosas Así que supongo Que la canción De alguno de estos programas Así de Cartoon Network O algo así Siento también Algo que miraba muchísimo Que era muy común En mi país Eran los Teletubbies Que decían Teletubbies Alguna de esas canciones Supongo La siguiente pregunta dice Canción que quieres que suene En tu boda Bueno, supongo que alguna canción Que sea alegre O algo así Y bueno, siento que Porque viene a la ocasión Elegí esta canción Pero podría ser esta ¿Por qué no? Se nos está haciendo de noche Voy a quedar sin luz Me van a ver súper Súper amarilla en este video La siguiente pregunta Y ante última Dice Canción que quieres que suene En tu funeral Supongo que como todos Responden en este tag No me gustaría Que la gente que esté ahí Esté sufriendo Más De lo que deben estar sufriendo Porque Supongo que es gente Que me quiere Así que Supongo que una canción Alegre Pero no para festejar No sé Alguna canción Inspiradora Como ya les digo Y por último La pregunta número 20 Dice Canción que nadie espera Que te guste Si ustedes se pensaban Que lo de topa era mucho Espérense Yo les juro Que así de tranquila Que parezco también Me agrada Este tipo de música Yo siento que Que soy una chica Que escucha Multi Estilos Multi estilos De música Pero en lo personal Yo siempre lo que busco En la música Es inspiración Obviamente cada uno Se familiariza más con ritmos Y encuentra inspiración A su manera Pero sí Yo creo que Que no estoy cerrada A ninguna oportunidad Y que escucho cualquier Tipo de música Y bueno Si me gusta La incorporo Y bueno Este creo que fue El tag de las 20 canciones Más raro Y más oscuro Porque como pueden ver Ahí en la ventana Se me está haciendo de noche Más oscuro de la historia El tag más tenebroso Y con esta canción Que les mostré más Que por si me van a preguntar Se llama The Slipknot Es la banda Se llama The Devil in Eye Así que Pero bueno Espero que les haya gustado Muchísimo El tag Que hayan conocido Canciones nuevas Que hayan pasado Un buen momento Conmigo Sé que este video Va a estar llegando Un poquitito Más tarde Porque estaba esperando Lo más posible A recuperar mi voz Así que bueno Ahora ya me corre Editarles este video No se olviden Que en Instagram Tenemos un sorteo pendiente Mi Instagram Es Arroba Juli Berea Como por ejemplo También mi Snapchat Donde siempre Les estoy contando Actualizaciones Contándole cositas Para el canal Haciéndole reviews Express Y demás Así que les recomiendo Que me vayan a seguir por ahí Y bueno Ahora sí Sin más nada Que decirles Esperando que les haya gustado Muchísimo el video Me despido Con un besote gigante Y nos vemos En el próximo video Bye Chau Chau